Desde el momento en que yo vi la luz del día Vi que mi madre en su seno me aludió Y oí una voz que me dijo y me juró Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas, solo te hacen desgraciado Y las mujeres, solo se reirán de ti Y oí una voz que sería la de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas, solo te hacen desgraciado Y las mujeres, solo se reirán de ti Y oí una voz que sería la de mi madre Hijo querido, nunca ruegues con tu amor